Viajero Andrés Viajero Andrés Viajero Andrés Buenas, buenas, bienvenidos a Viajero Andrés. Vamos a hacer un video cortito. Vamos a partir de acá, de la gruta de San Cayetano. Estamos al pie de las sierras de Villa Yardino, el jardín de Punilla, en el camino de los artesanos La Punilla. En este sector tenemos algunas cabañas, como por ejemplo Solar de la Punilla, que pueden encontrar información a través de las distintas páginas de la Municipalidad de Villa Yardino y de la provincia de Córdoba. Estamos en el sector del bosque, una confitería muy recomendada aquí. Estoy haciendo este video para que vean el movimiento que hay en esta hora. Estamos 11 de la mañana, casi 12. Enero 2019. Ahí anda la máquina de la Municipalidad de Villa Yardino. Una de las máquinas. Seguramente arreglando el camino, limpiando el vado o algo de eso. Aquí estamos en el vado de la Punilla. y por este camino ustedes pueden llegar hasta la ciudad de la Cumbre, Estancia del Rosario, Dique San Jerónimo. Continuar hacia... Continuar hacia la estancia del Rosario y el Dique San Jerónimo. La... Reserva de Monos Carayá. Etc. Bien. Vamos a terminar acá el video en este paseo. Desde ya, muchísimas gracias por ver y suscribirse al canal de Viajero Andrés Año 2019.